Muy bien, gracias Flavia. Y hemos visto ya, el público la tiene clarísima. Algunas ganas de tirarles un almohadazo, pero bueno, es la opinión del público y se respeta. Y eso es lo que nosotros queríamos escuchar para tratar este tema que, bueno, ha revolucionado no solamente los medios de comunicación, sino que yo me imagino que ha sido tema de conversación también ahí en casa, de muchos matrimonios, de muchos hogares. Por eso le vamos a dar la bienvenida ya a Johannes, que es el doctor aquí de Entre Gente. Gracias. Nos damos cuenta que la psicología, que un especialista siempre va a ser de gran ayuda, Johannes, en los diferentes temas. Bienvenido. Gracias, Betcha. Qué divididas las opiniones. Hemos escuchado de todo, literal, de todo. Y acá como que siempre tenemos que dar voz al público, bueno, vamos a tener a nuestros representantes de aquí, de la región, así que le vamos a dar la bienvenida a Giancarlo Paredes, que nos acompaña el día de hoy. Eres comunicador, docente, productor, amigo de la casa. También gracias, Gian. Y bueno, y Carmar Curi, también Cautor Toro Norteño, que hoy nos acompaña junto a Giancarlo para escuchar. Mucho obrigado. Pregunta de rigor. Chicos, pregunta de rigor. Giancarlo, ¿tú perdonarías una infidelidad? Lo he hecho. ¿Lo has hecho? Pero... ¿Qué? Era antes de casarme, obviamente. De enamorados, de enamorados. De enamorados. Pero es que tú no te das cuenta que en realidad no era una relación, sino una dependencia. Ya. Entonces, como es una dependencia... O sea, lo has hecho, pero para ti ahora te das cuenta que estaba mal. Es que en el momento piensas que estás enamorado, ¿no? Ah, mira. Pero luego, cuando entres en razón, es una dependencia. Porque no quieres dejar esa relación. Carita sorprendida. Esa respuesta es posterapia. Esa respuesta nos ha sorprendido. Mira, ¿cuántos de sus alumnos ahí hasta su propio amigo Carmar está sorprendido? Carmar, ¿tú perdonarías una infidelidad? Yo creo que, mira, al igual que a Giancarlo, una vez me pasó. Hace muchos años. ¿Para qué los hemos invitado? Yo creo que a todos nos... Es que, mira, las personas, los seres humanos somos tan complejos, pero al final cuando uno es... Yo pienso, es mi manera de pensar. Si yo soy infiel... No estoy siendo infiel a la otra persona. Estoy siendo infiel a mí mismo. Porque estoy dando mi palabra de compromiso con alguien más. Eso es algo muy profundo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó en mi caso? ¿O qué es lo que pasaría si es que alguien me fuese infiel? Hay una chica, lo dijo. Yo creo que se trata de perdonar efectivamente en el hecho de soltar, ¿no? De soltar para no cargar con eso. A mí me pareció la más coherente también, Johanna, de toda la respuesta. Hasta la que dijo, sí, perdonaría, pero no es sano continuar con esa relación. Primero ordenémonos todo el contexto. Porque hemos escuchado 20 posiciones divididas. Hablamos de diferentes edades, diferentes etapas de vida, diferentes niveles de madurez. Y básicamente, empecemos con un punto muy importante. Perdonar o no, realmente va a depender de cada situación específica. Porque generalizar y decir, todas las infieles deben perdonarse, no necesariamente. Lo que sé que hay que tener en cuenta es algo muy cierto. Jamás va a ser igual que antes. O sea, entender que es todo un proceso. Entender que realmente hablar de infidelidad va a partir de que hay un precedente, hay una situación de familia, de fondo, posiblemente de esta persona que ha sido infiel y que ha marcado un patrón. Así como cuando vemos, por ejemplo, mujeres maltratadas. Y cuando tú revisas su historial, su mamá también fue maltratada, su abuelita también. Pasa lo mismo con la infidelidad. Y personas que aguantan infidelidad también tienen un patrón. Bueno, ¿cuál es ese proceso? ¿A qué te refieres? A ver, nos ordenamos. Primero, esta persona que está siendo infiel tiene que tener ciertas formas de pensar muy marcadas, ideas irracionales que tiene allí y que lo hacen pensar que, bueno, ha sido infiel, pero no es malo. Pero igual él siempre da todo en la casa, en mi casa no falta nada, mi casa es la catedral, el resto son capillas. Ese tipo de patrones, es que ese tipo de patrones, con esos comentarios, son los que tienen que cambiar para poder. Pero nos hemos dado cuenta. Mira lo que responden los hombres a diferentes mujeres, ¿no? Escuchamos ahí también a una en el sexo femenino, decía, yo sí he perdonado porque creí en su sinceridad, pero me lo volvió a hacer, entonces no, puse un alto, ya no. Y el hombre, ¿qué dice? No, no, yo no perdonaría, la tiene clara, pero dice, a mí sí me he perdonado. Sí. ¿Dónde estamos? Patrón, pues, patrón cultural, seguimos siendo una sociedad machista, lamentablemente, y todavía seguimos pensando que el hombre tiene la licencia de ser infiel porque es hombre. A ver, y vamos con los chicos, acá hay otra pregunta de acuerdo a lo que hemos visto y a ver en casa si de repente se identifican. Por ejemplo, tú en algún momento, Giancarlo, Carmar, los escuchamos, ¿en algún momento han podido conversar esto con sus parejas? ¿Sí? Sí, 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 claro, claro, sí. ¿Ya con tu actual esposa? Claro, lo hemos conversado. Y la cuestión está en que parece mentira, pero hay algunos ejemplos que uno va viendo porque evidentemente toda relación tiene un ciclo, ¿no? Un altibajo, son momentos de cúspide, momentos donde hay, pues, de repente caen en rutina y todo eso. Y cuando han visto muchos casos, dicen, no, pero en ese momento estábamos separados, dicen, ¿no? Muchas personas cuando son infieles, en ese momento estábamos separados o nuestra relación estaba mal. ¿Y con tus hijos, Gian, has intervenido a ellos para ver qué piensan? Por ejemplo, cuando se ven eso en la tele. Sí, claro, claro. Sobre todo con los mayores, ¿no? Gabriel, bueno, ya tiene casi 16. Y digamos que algo que dice nuestro querido dilecto psicólogo invitado al día de hoy es que es una sociedad machista, ¿sí o no, Johannes? Sí, tal cual. Entonces, por ejemplo, a mi hijo yo le hablo muy directo, le digo, no, traigo a corazón otro tema. Si es sí, es sí, si es no, es no, si es no, sé, es no, ¿no? Pero aparte también el hecho de no te gustaría que le hagan eso a tu hermana, ¿no? Piensa que esa niña puede ser tu hermana. No te gustaría que alguien le haga lo mismo que tú pudieras hacerle a la chica con la que estés, ¿no? Es un poco como para intimidarlo también y sepa de que no es... ¿Y cuál ha sido, Gian, Carlos, cuál ha sido la conclusión entre parejos? O sea, ¿qué te dice tu esposa? ¿Qué le dices? ¿Tú se perdonarían? No, no, no habría ese perdón porque, como dije hace un momento, es lo que pones en juego, ¿no? O sea, ¿qué estaría poniendo en juego yo? Mis hijos, de hecho de que si hay una ruptura ya no viviría con ellos y no sé cómo lo tomaría, yo soy una persona muy de casa, ¿no? Entonces, no estar con ellos a mí sí me chocaría muchísimo. Y en tu caso, Carmar, porque a veces por más años o confianza que tengas con las parejas, a veces los tabúes no te permiten tocar estos temas que son muy controversiales. No lo siguen a hablar. Yo creo que siempre en toda pareja, desde que inicia la relación, debemos tener claro las personas, los individuos, nuestros no negociables, ¿no? Entonces, ahorita en el mundo hay tal variedad de relaciones, ¿no? En ese aspecto, o sea, pero si mi no negociable es, mira, yo te doy mi... O sea, exclusivo para ti, tu exclusiva para mí, tenemos un patrón de valores similares, entonces es ahí donde estás el funcional, pero se conversa desde el principio, ¿no? La idea de una pareja, sí, y lo dijeron incluso... Sí, lo dijeron, la comunicación. Si no aprendemos a comunicarnos, y la comunicación debe ser también, Betsa, hablar como tú lo has dicho, ¿no? Oye, ¿qué opinas de lo del cuto, no? Oye, mira, yo opino eso, y vemos cómo vamos. Si va la conversación, tú no serás como el cuto, ¿no? O sea, ya le estás... O le haces psicología inversa, me han contado que la vecina le ha perdonado a su esposo. Sí, y empiezas a irte hacia el otro lado y realmente a generar un problema. Y ahora, este lado opuesto, que también me han encantado las entrevistas porque hemos tenido de todo, está la mente abierta, open mind, bueno, si quedamos y él me va a perdonar y yo también, fresh. O sea, ¿qué es eso? Eso realmente quiere decir que las personas no se quieren, porque una persona, y eso es parte de quererse uno mismo, es respetarse. Entonces, el no respetarte y respetar tu cuerpo, tu pareja, y como bien dijo, el tema del compromiso, porque amar a alguien realmente no es una emoción, amar a alguien es una decisión, y tú decides amar a alguien. Una relación es de dos, así estemos en tiempos antiguos, modernos, lo que sea, en el siglo XXI. Bueno, a Maluma no le gusta ese comentario. Feliz de los cuatro. Después de seguir. Ya para terminar con la nota, guiándonos de quienes han sido entrevistados, también, eso se decía, no, y todavía miró la cámara, no se enamoren, esa es la clave. Es la clave. No enamorarte. Yo por costumbre. ¿Qué es eso de costumbre? Aquí hablábamos más bien que a veces la costumbre es lo que hace que te desenamores, que el amor ya no sea lo mismo. Es que en realidad no debe ser por costumbre, pero ahí sí tienes una alerta. Como bien dijo Jan, y como bien lo dijo, estimado Oscar, hay un tema de dependencia que se puede dar. Depender de alguien no es lo mismo que amar a alguien. El que tú necesites a alguien y no puedas vivir si no está la persona, eso es dependencia. Y una alerta de dependencia, anda el psicólogo. Y de repente puede ser el caso de muchos, que no solamente perdonan una infidelidad, sino que de repente andan perdonando violencia. Lo normalizan. Lo normalizan. O hay gente que incluso termina con alguien y no puede estar solo. A la semana, a la dos semanas. Y repiten el patrón. Ya están con alguien. Pero lo que pasa es que también viene de hace muchos años, que sabemos que hay muchas personas, mujeres sobre todo, que sabían que su esposo tenía otra familia. Y era muy normal. Era normalizado eso. Totalmente. Y mira cómo regresamos al patrón familiar. Y mira, hay una invitación a tu público. Si tú con esa conversación estás detrás y dices, oye, yo sí vengo de ese patrón familiar, y te das cuenta que hay una situación que está pasando en casa, busquen ayuda antes de que esto se genere o genere una situación que va a afectar a la persona, a la pareja y a la familia en sí. Siempre mejor es hablarlo antes de lastimar a alguien. Así es. Johanna, muchísimas gracias como siempre por ayudarnos no solo en este, sino en muchos temas. A los chicos también. Jan, sé que estás ahorita en un nuevo emprendimiento. Coméntanos un poquito de la invitación. Si tienen algún equipo audiovisual que lo tienen tiradito por ahí, no le quieren dar una limpieza, por favor, ahí búsquenme en Facebook. Colabora, peor. Para los pañales. Ahí está. Ahí van a estar todas las redes de Jan, que como siempre él, no es no solamente tiempo perdido, es tiempo donde uno piensa más, se pone así súper creativo, se empodera y ahí lanza nuevos emprendimientos. Y bueno, Carmar se queda con nosotros porque vamos a destruir el programa, nos vamos a ir bailando con una nueva producción de él, con Doctor Nocteño y por supuesto aquí con más talento local. Gracias, Johanna, es gracias, chicos. Vamos a una pausa y volvemos. Ustedes. ¡Gracias! 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 Gracias.